Ya es tiempo de que dejes de mamar libros y le prestes atención a algo más importante ¡MOR A CHINA! Digimon Adventure de 2020 Cuando salió el primer capítulo, hice un Primeras Impresiones y dije que sí la quería ver pero que probablemente no hablaría de la serie pero creo que sí hay suficientes cositas como para comentar Además, en la votación del mes de febrero, no, marzo, para mis patrones pues la eligieron, así que pues, pues vamos allá Digimon Adventure de 2020 En un principio me pareció exactamente lo mismo que la serie original y aunque no tiene tanto tiempo que vi la serie original realmente me parecía que los diseños eran idénticos y es que el diseñador de personajes es el mismo así que me parecían exactamente el mismo estilo de dibujo y no había realmente una razón de por qué no cambiar eso siendo que hoy en día las series de Digimon se han distanciado bastante de ese estilo pero tras estarla viendo y después regresar a ver los capítulos antiguos me doy cuenta de que uno, sí, es el mismo diseño de personajes pero en sí la animación es más simplona y a veces hasta deficiente y que la dirección visual en general, o sea, aunque sean los mismos monitos con manotas y así en general todo está más cuidado en la versión reciente y eso va también para la historia aunque es decir demasiado ya que si bien la historia de la serie original era una clásica historia de esas que le gustaban adaptar a Trey Animation en los noventas y principios de los miles de Monster de la semana esto de ahora también lo es, solo que al estilo actual llegó la pandemia y la serie tuvo un parón durante algunos meses para cuando regresó la serie volvieron a emitir estos primeros cuatro capítulos a mí me parecía realmente muy 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 diferente a la serie original el mismo que tienen estas cuatro sin embargo después descubrí que estos cuatro capítulos primero pero hacían la función de aquella película OVA creo que fue de precuela del Digimon Adventure original esa donde el Parrotmon y el Agumon llegan al mundo real cuando Taichi y Hikari son niñitos y que tienen un estilo tan diferente a la serie esa OVA de hecho fue hecha por Joda aquí es, no son niñitos, o sea, no son preescolares como en esa película así, Taichi y Yamato tienen una aventura en el mundo digital previa al viaje Isekai solo que acá me recordaba un poquito más a lo pasado en Our War Game o sea, la segunda OVA película, no sé exactamente creo que sí fue película también dirigida por Hosoda el asunto es que una vez terminado eso la serie se vuelve muy al estilo de la original cierto es que no retoman absolutamente todo como lo de digivoltsa y eso pero sí hay una animación específica para las digivoluciones que puede o no ser usada dependiendo del tiempo de capítulo y cuánto necesiten rellenar y al principio era como de oh, mira, están teniendo una aventura y evolucionó un Digimon al siguiente capítulo están teniendo otra aventura y evolucionó un Digimon esto también pasaba en la serie original sin embargo, pensé que iba a haber ya que lo vi tan parecido a la original pensé que iba a haber un tiempo entre la primera vez que evolucionó y la segunda etapa y no fue así inmediatamente casi todos pasaron al siguiente nivel pero de ahí ya comenzó a ponerse un poco raro en cuanto a las cosas donde parecían y como que ya se iba a acabar pero luego no porque incluso hoy en día siguen ahorita en este momento a abril de 2021 siguen emisiones y va por ahí de los 40 capítulos o sea que ya va para el año no sabría decirlo la serie original es maletona pero tiene su encanto porque la infancia y esta creo que puede tener exactamente esa misma vibra y por qué lo digo la estuve viendo con mi hijo tiene 8 años la adoro estoy seguro que por mucho que yo ahorita diga ay es que es medio malita y viene X va a ser parte de su infancia así que supongo que es exactamente el mismo tipo de producto para adaptador de nuestros días que en su momento fue Digimon Adventure original no es una serie aburrida pero realmente no es una serie que te vaya a dejar mucho si no estás en la demografía que es una de dos niños entre 5 y que será 15 años y adultos que vieron la serie original chale 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 chale